Y qué poca conciencia tienen algunos ciudadanos, Encerfusa encontró en una de sus redes de aducción canecas y palos. Durante el fin de semana se presentaron fallas en dos sectores de la ciudad que provocaron que la zona centro y Balmoral durante algunas horas estuvieran sin el servicio de agua potable, las cuales fueron atendidas por operarios de la división de acueducto de Encerfusa. En horas de la madrugada sucede una rotura de un tubo principal de acueducto a la altura de la avenida Las Palmas, bajando la CAR, costado derecho. Este año se reparó en horas de la mañana, por la tarde volvió y se restableció el servicio para el sector del centro de los barrios de la parte occidental como San Jorge, Mandalay y las veredas Cucharal, Viena y Resguardo. Bueno, qué ocurrió el día viernes, porque también se ven afectados los sectores de Balmoral y el centro por un corte de agua, debido a un daño también que se presentó. Sí, este año pues ya se presentó en la red de aducción que trae el agua cruda desde el río Cuja hacia la planta central. Sucedió en el sector de Comuneros, entre Bosques del Oriente y Comuneros, donde pasa la red y esta red pues tiene muchos pozos donde sirven de inspección para su respectivo control y mantenimiento. Allí pues no se sabe en qué punto personas ingresaron algunas canecas con el fin de tomar agua cruda y tomaron agua con esas canecas y dejaron ir las canecas, dejaron ir palos, dejaron algunos elementos que obstruyeron la red en el sector de Comuneros y la taparon. Entonces se comenzaron a desbordar los pozos, la comunidad informó, inmediatamente pues tocó suspender el agua que lleva el agua hacia la planta central y realizar la respectiva reparación. Sin embargo pues fue algo complicado porque la red va muy profunda, algunos pozos también se tapan porque las personas pues no tienen cuidado y los tapan para hacer vías peatonales. Entonces pues hasta que se llevó la maquinaria, se trabajó pues arduamente, el operario tuvo que ingresar por la tubería y comenzar a retirar estas canecas. Siempre se retiraron como una, alrededor de unas seis canecas, palos, unos troncos bastante grandes que no permitían el flujo del agua hacia las plantas. Por tal razón la planta pues no contaba con el suficiente caudal para tratar el agua y enviarla a los usuarios. Esta labor pues llevó todo el día y ya en horas de la noche se restableció el servicio. ¿Este caso está de año investigación? Pues esperamos contar pues con las cámaras de seguridad, sin embargo pues creemos que de la parte rural fue que se ingresaron pues las canecas y pues esperamos de pronto contar con más información de la comunidad y de los entes de control que nos puedan permitir tener mejor alcance a la información para saber en dónde fue que se presentó realmente este daño a la red de aducción. Bueno, hablemos ahora de las obras que vienen realizando. Bueno, venimos haciendo unas obras importantes, la empresa de servicios públicos de Fusagasugá en CERFUSA a través de la división de acueducto con el plan de inversión regulada de obras, los recursos por inversión de la empresa apoyados por la junta directiva. Estas obras pues más relevantes se encuentran en esas partes, en las líneas de aducción que traen el agua cruda hacia las plantas de tratamiento de agua potable. En este momento estamos realizando una obra, más adelante pues les daremos mejor información en la cual estamos haciendo una reposición de la red que trae el agua potable, el agua cruda, perdón, del río Barro Blanco hacia la planta Pekín. Específicamente en el tramo donde hace un año hubo una emergencia porque una creciente se llevó pues parte de la tubería. En este momento estamos realizando esta obra, estamos realizando un nuevo viaducto con una tubería de polietileno, otra tecnología diferente y esperamos pues ya este año terminarla y que hoy los fusagasugueños, los usuarios de la planta Pekín cuenten con un mejor servicio y que pues ya digamos se mitigue el riesgo de ruptura o de ruptura de las tuberías por las crecientes que se presentan en el río Barro Blanco. Y se vive la contienda electoral, por eso ya viene nuestra sección política y el invitado especial hoy es José Noé Parra, candidato al Consejo Municipal. José Noé Parra es un ex-concejal de Fusagasugá, es candidato a la Asamblea de Cundinamarca. Bueno, ¿por qué postula nuevamente su nombre para el Consejo de la Ciudad? Porque considero que Fusagasugá necesita alguien, un concejal que verdaderamente esté con la comunidad, que tenga una credencial dispuesta a servir para que los fusagasugueños se sientan representados, bien representados en este municipio. Fusagasugá merece que tenga un servidor público como debe ser, para servirle a las comunidades. ¿Cuál es el proyecto que tomaría usted en cuenta si fuera elegido concejal? Si llegase a ser concejal nuevamente, que es muy lógico, seguramente va a ser concejal, el proyecto primordial mío es la vivienda para los fusagasugueños, la vivienda digna, porque Fusagasugá y todos los fusagasugueños y colombianos, la constitución política dice que los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna y a eso es que me voy a dedicar, para una vivienda digna y ayudar a los deportistas, porque los deportistas también merecen grandes oportunidades. José Noé como concejal se va a dedicar a ayudar al deporte y la vivienda. ¿Por qué se destacó José Noé Parra dentro del primer periodo del consejo? Porque nos dimos la pela y logramos la contribución al deporte. Los deportistas de Fusagasugá ya no tenían que andar con la totumita, con la vaina de la totuma para pedir, para representar a nuestro municipio, porque dimos la contribución al deporte y eso se logró, por eso fundamos la Escuela Región del Sumapaz, por eso hoy en día logramos ayudar a hartos ciclistas y hoy en día están representándonos en el municipio, porque se logró la vivienda digna para muchos fusagasugáños y vamos a lograr muchas viviendas más. Y es el momento de disfrutar las imágenes del día que tienen que ver con los puentes más altos del mundo. Al volver estaremos con la encuesta. ¡Gracias!